¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Querétaro en contra del Atlético de San Luis. Deja tu buen like si crees que el equipo de Querétaro le ganará al equipo de San Luis. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis, una opinión de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno gente, el equipo de Querétaro, el equipo de Víctor Manuel Bucetich, no pierde el ritmo en lo que va del torneo. Ya que la jornada pasada fueron a sacar los 3 puntos de visitante ante el Necaxa, ganándole 3 a 2. Por otro lado tenemos al Atlético de San Luis, quien la jornada pasada le quitó el liderato. Bueno, le ganó al super líder, León, imponiéndose 3 a 1 en su propia casa. El equipo de San Luis marcha con 2 triunfos, 3 empates y 1 derrota. Permitiéndole estar ahí en puestos de liguilla. Y bueno banda, el partido intraatlético de San Luis y Querétaro podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Imagen TV, Fox Sports. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube. Bueno banda, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!